El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuelven su voz, a toda la tierra alcanza su rigor, y hasta los límites del orden su lenguaje, allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino, asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo, nada se vibra de su calor, la ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma, el recepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante, los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón, la norma del Señor es dignidad, y la luz a los ojos, la voluntad del Señor es pura, y eternamente estable, justos, más preciosos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce es que la miel, de un panal que destila, aunque tu siervo vigila, para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuérdeme de lo que se me oculta, preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine, así quedaré libre e inocente, del gran pecado, que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía, Redentor mío.